Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Realmente estoy muy encantada de poder compartirles esta charla, poder compartirles todas estas vivencias, sobre todo porque es una charla que viene a ser producto de muchas preguntas que me fui realizando sobre el mundo en el que vivimos hoy y sobre todo en el cómo vivimos hoy. Y por eso la titulé Juventud Perdida. Y sí, así en pregunta, porque justamente quise preguntarme y poner en cuestión esa temible frase que a todos, a todos, incluidos los más grandes, nos han dicho una vez cuándo pasamos a ser parte de los Pubers, que es, la juventud está perdida, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, preguntándome justamente sobre si la juventud está perdida, tengo que ser sincera con ustedes de que encontré como verdadera o como cierta esa frase en un momento de mucho dolor. Y mirando la realidad con ojos de tristeza, con ojos de desánimo y desesperanza, vi, me vi a mí, nos vi a nosotros, vi la sociedad en que estamos y dije, sí, esto parece que es cierto. Y a medida que fue pasando el tiempo y me fui preguntando, me di cuenta de que estamos en una situación de vaciamiento de sentido. ¿Esto qué significa? Que estamos vacíos, que no le encontramos significados las cosas y que empezamos a agarrar cosas para llenarnos que nos hacen sentir bien, pero no nos llevan a una verdadera felicidad o tampoco nos llevan a la plenitud. Y con estas ideas de que estamos vacíos y que nos vamos llenando de muchas cosas, en realidad me di cuenta de que eso nos va haciendo sentir más cómodos. Y fue eso. Fue la comodidad lo que me hizo dar cuenta que lo que nos va sedentarizando de alguna manera, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestras relaciones, nuestro todo, donde esta sedentarización nos hace que nos quedemos quietos, inmóviles, sin pensar en el otro, sin salir de nuestra zona de confort. Parece que arriesgarnos fuera como una tarea muy difícil, como escalar el Everest para cambiar la realidad. Y preguntándome todo eso, me di cuenta de que con toda esta situación de quedarnos cómodos, tranquilos, no podemos ser trascendentes. ¿Y qué es esto de la trascendencia? ¿Qué es esto de trascender? Para mí es dejar una huella en el mundo, como escuchábamos antes. Es esto de poder regalarle al otro mi vida, mis momentos, mis consejos, mis actividades, todo lo que soy. Poder regalarle al otro y que el otro, que las personas que le vayan regalando eso, lo guarden en su corazón y entiendan que esa entrega es mi vida. Pero no, en el mundo de hoy no se puede ser trascendente. En el mundo de hoy, pareciera que es lo más lejano que tenemos. Que no podemos regalarle al otro nuestro ser. Y me tomé el atrevimiento de alguna manera de poder caracterizar la situación que vivimos hoy, de una manera bastante pesimista, decir verdad, en cuatro características. La primera de esas es la impaciencia. Todo lo queremos ya. Todo lo queremos de inmediato, ahora. Parece que si no obtenemos lo que queremos en este momento, entramos en una crisis existencial. Por ejemplo, a mí me pasa. No nos aguantamos a ver toda la serie y tenemos que adelantar hasta el último capítulo, porque queremos saber qué pasa. O peor aún, cuando alguien no nos contesta el teléfono o un mensaje de manera inmediata, pensamos y empezamos a idear miles de hipótesis, que nos llevó un ovni, que no sé, lo atropezó un camión, todo. Cualquier cosa, porque no sabemos esperar. Pero hay cosas en la vida que necesitamos aprender a esperar, a ser pacientes, y sobre todo porque hay cosas que llevan esfuerzo. Y respecto a esas cosas, son cosas que no se dan de un día para el otro, no se dan de un año para el otro. Son cosas que necesitan de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo. En este sentido, yo pienso, por ejemplo, al estudiar una carrera, al construir relaciones de amistad o de pareja, no sé, hasta tocar un instrumento. Necesita que nosotros pongamos de nosotros y seamos pacientes. No vamos a hacer Bach en un día. No es así. Pero en el mundo que vivimos hoy, en que todo es inmediato, todo es efímero, todo es ya, pareciera que todas esas cosas quedan reducidas a un instante y si no las obtenemos en ese momento, quedamos frustrados, nos enojamos. Y esto me llega a la segunda característica, que es la del reemplazo y sustitución. Hay un autor que me gusta mucho, que es de la teología de liberación, que se llama Mujica, y él plantea que en este momento de nuestro mundo, vivimos una situación de sustitución y reemplazo y de mercantilización de la vida. ¿Qué es esto? Que la personita humana se realiza consumiendo y que todas las cosas devienen en mercadería. Entonces, vamos comprando, vendiendo, publicitando, haciendo todas esas cosas que en realidad en su esencia son hechas para ser compartidas y para ser vividas, no para ser expuestas. Y acá también entra la persona. Mujica habla del hombre producto. ¿Qué es el hombre producto? Es esta persona que cuando deja de cumplir con lo que necesito, con mis expectativas, o cuando no llega a cumplirlas, lo descarto. Voy a reemplazarlo y va a ser el mundo como un supermercado. Voy agarrando personas mientras van cumpliendo con la cuota de mis necesidades, de mis situaciones momentáneas del momento, pero cuando ya no me sirven las descarto. Y esto es para preguntarse aún más si a nosotros también no nos descartaron, si nosotros también no fuimos descartables en algún momento. lo que lleva a que sumado a toda esta situación, como tercera característica, vivimos una sociedad superficial. La superficialidad que tiene su máxima expresión en las redes sociales. Gran anfiteatro del bombardeo de imágenes y videos que pasan a la velocidad de la luz. ¿Y estas imágenes? ¿Qué clase de imágenes estamos consumiendo? Para mí son imágenes, primero, irreales, armadas, para nada auténticas. Son imágenes que cumplen con el imperativo social. No hay como una obligatoriedad social de demostrar que somos felices. Obviamente, o sea, nadie va a subir una foto en un velorio, cada vez, cada vez, no, claramente, o, miren, depilándome, no, no hagamos eso. Pero, ¿qué pasa? La imagen que se está reproduciendo y estamos consumiendo es totalmente moldeada para mostrar una situación que no es la que vivimos todos los días, porque la vida no es así. Y lo peor de todo es lo que se suma a esta imagen, esta imagen es como si las redes sociales fueran un ring. Las redes sociales fue esta situación de que no solo tengo que demostrar que soy feliz, sino tengo que demostrar que soy más feliz que el otro. Entonces, vemos una historia y entonces tengo que subir la otra y es así y así y así y en realidad me pregunto, e invito a preguntarles, porque esta charla es para preguntarse más que nada, ¿qué de todas esas cosas es auténtico? ¿Qué de todas esas cosas que comparto, que etiqueto, todo lo que sea, es original? ¿Qué de todas esas cosas terminan siendo de alguna manera propios, míos? ¿a dónde queda lo que es tuyo? ¿A dónde queda tu intimidad si ya lo compartiste con todo el mundo? Pareciera que la persona, el momento, la situación, cualquier cosa que yo esté viviendo es menos valioso que obtener un me gusta o, no sé, comentarios sobre esa situación que la subí a las redes. y esto me lleva al tercer, al cuarto, ¿verdad? Y última característica, que es la peor de todas, que es la del no compromiso. Pareciera que con esta idea de que somos todos impacientes, de que no sabemos esforzarnos, de que no queremos, es más, hay un motivador inglés que se llama Simon Sinek y habla de que todos estos chicos que nacimos entre el año 84 y el 2000, los milenials, somos personas que no sabemos conseguir las cosas con esfuerzo. O sea, hemos conseguido las cosas y queremos seguir consiguiéndolas sin esforzarnos. Y las cosas no son así. Hay que comprometerse, hay que ver realidades, hay que escucharlas, entenderlas, abrazarlas. Sobre todo cuando están involucradas personas, que las personas son muy valiosas. Pero, vivimos en esta situación de no compromiso. No sé, en un grupo, en una realidad que me llama, que me implora, no sé, alguna relación, no sé, amistades, pareja, lo que fuera. Como que las personas entran en una situación de pánico, no, no puedo, no quiero, no tengo tiempo. Y empiezan a tener esa situación de pánico, a estar mal y empezar a admitir excusas y demás, porque no quieren gastar la vida, no quieren comprometerse. Es muy difícil poder proyectar y construir un hoy y un futuro si nadie quiere entregar la vida. Entonces, yo, frente a todas estas situaciones de impaciencia, de que las personas nadie se compromete, que todos son falsos, que suben mentiras a la red, que todo es así, así, así y demás, y que no aguanto y demás, y llegué a un punto y dije, no, todo es una mierda. Y ahí toqué fondo. Ahí me di cuenta de como me gusta preguntarme cosas, me volví a preguntar, ¿realmente todo es así? ¿realmente todos somos así? A ver, no vamos a mentir, una parte de la realidad es así, es cierta, pero todo está tan teñido de oscuridad. Entonces, me di cuenta y empecé a ver realidades que gritaban para ser cambiadas, gritaban porque por la cuestión que estaban luchando, querían ser transformadas, me di cuenta de que hay personas, sobre todo jóvenes, que quieren cambiarlas, que ven esas realidades, se acercan, las abrazan, se comprometen y las cambian. Y sobre todo cuando ellos cambian esas realidades, ellos se ven transformados, ellos se ven cambiados. A mí, hay muchos ejemplos que se me vienen a la cabeza como un grupo Misionero Pinceles o también compañeros que militan en alguna agrupación o partido político o organización, personas que hacen grupos de responsabilidad social universitaria o tantos otros grupos de cuidado al medio ambiente o de los animales o hasta los mismos chicos del TEDx. Todo esto no sería posible sin su compromiso y su entrega. Y pensando esto, estas personas, muchas personas en mi vida, me hicieron dar cuenta de que son personas que no tienen miedo al qué dirán. Son personas fieles y por ende pueden ser confiables. Son personas que se entregan, que se comprometen y luchan por sus sueños y sus proyectos. También creo que son personas, y me lo han demostrado, de que no tienen miedo de fallar a los demás, con tal de ser fieles a sí mismos. Pero bueno, nada de esto es fácil, nada de esto es una cuestión de decir un día para el otro, sino que implica una entrega, una renuncia, salir de uno mismo al encuentro del otro. Esto implica poder sacarnos los zapatos de la comodidad y poner en marcha todo lo que somos al servicio del otro. Pero, como no quiero que sea una charla para indicar qué hacer, porque creo que eso se trata de cada uno, sino más que nada invitar a preguntarse, mis preguntas, como para ir cerrando, es ¿qué realidad quiero cambiar? ¿Cómo quiero ser? O más aún, ¿quién puedo ser para hacer de mejor mi vida? Y hay algo que me gusta mucho y quiero cerrar con esto, bueno, lo tira todo, nada más. No sé a dónde tengo que apuntar, ¿ahí? Bueno, me la aprendí, así que, no, no sé. Ese, bien, gracias. Que, este, esta frase también me gusta porque, como las frases que también les regalé, ahí que les regalé a los chicos del TEDx, que también son muchas preguntas, me gusta porque es algo que Pablo Neruda dice y es algo muy lindo, dice, algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente, te encontrarás a ti mismo y es, y solo esa puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Yo me pregunto, entonces, ¿cómo me quiero encontrar? ¿con quién me quiero encontrar? Entonces, si todos vamos cambiando las realidades de a poquito, con esfuerzo, con compromiso, dejando los vestigios de lo que el mundo hoy nos propone y, en serio, dando la vida, te voy a preguntar, ¿juventud perdida? No lo creo. Muchas gracias. Aplausos